Muy buenos días a todos, soy Folagor y bueno, perdonad la voz antes de nada, sabéis que estoy bastante regular, llevo un par de días bastante jodido grabando Pokémon, intento no gritar, intentaré no gritar en este vídeo, pero en fin, hemos llegado a 900.000 suscriptores hermanos, muchísimas gracias a todos, o sea, no sabéis las gracias y lo agradecido que estoy a todo lo que me está pasando este último año, estos dos últimos años, es que ha sido increíble, el canal ha explotado en los últimos meses, es mágico sinceramente, de hecho hace 3 días cumplimos 900.000 suscriptores, y hoy ya hemos llegado a 910.000, la verdad es que está creciendo increíble, está creciendo a más de 2.000 suscriptores al día, lo cual es una auténtica burrada y si todo sigue igual, el millón lo consigo dentro de un mes y medio, dentro de dos meses como muchísimo, lo cual es increíble, en fin, de verdad, no sabéis lo agradecido que estoy a todo esto, estoy haciendo que estoy viendo un sueño, o sea, realmente que pueda levantarme todos los días y hacer lo que me guste y que os guste a vosotros y que pueda oír de ello, es increíble, es increíble, de verdad, o sea, sabéis que no soy el canal más grande, no soy de los que más suscriptores tienes, hay gente con 10 millones, con 8, con 7 millones, pero no sé, yo me da igual hermanos, me da igual, soy como soy, estamos creciendo al nivel que crecemos y de verdad que os seré eternamente agradecido siempre, o sea, ya pase lo que pase en esta vida, pase lo que pase, sé que habéis estado ahí y es que, de verdad, es lo mejor que me ha pasado en la vida esto, es que no tengo palabras para agradeceros todo esto, de verdad, no tengo palabras. En fin, estoy haciendo este vídeo porque el otro día me llegó un regalazo de un suscriptor, sabéis que he cerrado mi cuenta de correos para que me mandéis regalos, pero no sé, se las apañó para darme un paquete y la verdad es que lo que me han mandado es digno, digno de mención, digno de enseñároslo porque sé que os va a gustar, sé que os va a encantar, y además con una carta que, aunque dice que no quiere que la lean un abriendo vuestras cosas, hoy no es ese vídeo, hoy no es un vídeo de abriendo vuestras cosas, hoy es un especial 900.000, hoy es un especial agradecimientos por así decirlo y creo que merece la pena que la lea, evidentemente no tiene su nombre ni nada por el estilo para mantener el anonimato, pero creo que merece la pena que la leamos todos juntos. Hola Joel, te sonará raro pero no tenía conciencia de quién eras hasta que te conocí en la Winter Freak, sabéis que fui a Winter Freak en Murcia, estoy viendo a muchísimos eventos y repito, es que es todo gracias a vosotros, es que es increíble, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Asistí al evento pero por una llamada telefónica me tuve que volver a casa esa misma mañana de sábado, pocos minutos antes de que llegarais tú y tu hermana al recinto. Me quedé con las ganas de conoceros en persona, no sé si volveré a tener la ocasión, ojalá que sí. Volviendo a lo anterior, digo que no tenía conciencia de quién era Folagor03 porque de vez en cuando, cuando me estancaba en algún juego de Pokémon, buscaba algún vídeo en YouTube y siempre que ponía Pokémon me salía a tu cuenta por algún sitio. Cierto, cierto, la verdad es que si pones Pokémon salgo yo y el canal de Pokémon oficial, lo cual me da un pelín de miedo. Tienes un canal muy completo y entretenido y desde el 2 de febrero te sigo a ti y a tu hermano. Tuve la suerte de que hace poco has empezado la serie de Pokémon Platino y puedo seguirla a diario, porque engancharte a un randomlock sin saber de qué cojones va es un poco una locura, la verdad es que sí. Poco tiempo que me queda entre mi trabajo y la universidad se lo dedico a Twitter para ver si hay algo nuevo en el canal. Es muy desesperante, desde el lado cómico no me lo interpretes. Ver los niveles que hay de Super Mario Maker que te tiras horas y horas para poder pasarlo, sencillamente decirte que espero que sigas manteniendo vivo el canal, que llegues al millón de suscriptores pronto y hagas un especial épico. Eres a la segunda persona, la primera fue tu hermana, lo siento, he conocido primero a mi hermana antes que a mí, lo cual hay muy poca gente que ha pasado por ello, la verdad, siempre normalmente me conocen a mí y luego conocen a mi hermana. Eres a la segunda persona que me decido escribirle y mandarle un obsequio y un agradecimiento. Espero que te gusten las figuritas de las cinco primeras generaciones de Pokémon. Lo siento, no es una colección completa, pero sí es una colección un tanto personal, ya que llevo mucho tiempo haciéndola, haciéndome con figuritas y he decidido desprenderme de ellas. Sé que contigo van a estar a buen recaudo. De verdad que van a estar, ahora las veis porque son flipantes. El por qué de todo esto, quería agradecerte las horas que paso delante de la pantalla resolviendo y aprendiendo cosas sobre el mundo Pokémon. Perdona que el paquete lo envíe a esta dirección, pero no hace mucho dijiste en un vídeo que iba a cerrar, mejor dicho, mi dirección por tiempo, bueno, que lo iba a cerrar, que lo iba a cerrar mi dirección de correos. Y como sale más económico, le envío una cosa a mi hermana y otra cosa a mí, pues aprovechado. Y aquí acaba. De verdad que es una carta que, bueno, de agradecimiento. Yo, en plan, es un chico de 26 años, lo cual, o sea, hay mucha gente que se cree que solo me ven niños, por ejemplo, pero yo sé que no, o sea, sí que sé que tengo un público muy adolescente, entre 13, 12 y 24 años aproximadamente. Pero también sé que cuando, por ejemplo, me voy de fiesta o algo así por el estilo, voy a las discotecas, que las discotecas solo pueden entrar gente de mayores de 18 años, también hay mucha gente que me para y me saluda y me dice lo típico. La verdad es que nunca he tenido un enfrentamiento, por así decirlo, con ningún hater o algo así por el estilo fuera de lo que es la pantalla. Siempre recibo un apoyo increíble cuando me veis por la calle o cuando me saluden. La verdad es que todo eso ha sido positivo, casi nunca he tenido nada negativo, por decir, nunca he tenido nada, nada negativo. Y es que es de agradecer, sinceramente. En fin, el paquete es este, hermanos. Son muchísimas figuras, miniaturas de Pokémon, lo cual es increíble. No lo he abierto, pero fijaos, o sea, es que es mágico. Todo esto son figuras de Pokémon. Todo esto, todo esto son figuras de Pokémon, lo cual es increíble, es mágico, es maravilloso, de verdad. O sea, os voy a enseñar unas cuantas, pero es que son un montonazo de figuras y es flipante, de verdad, es flipante. Fijaos, a ver si se ve. Mira, esto es un Nidoran, hembra. Esto es un Wisin. Y son así constantemente todas, lo cual es increíble. O sea, es que esto me lo voy a guardar toda mi vida. O sea, joder, y que alguien de manera personal haya coleccionado todo esto y decida, en vez de guardárselo, que decida mandármelo a mí. Es que es algo que no me cabe, no me cabe en la cabeza, de verdad. No me cabe para nada en la cabeza, es mágico. Pero, fijaos, Eevee, o sea, molan un montón, molan muchísimo. De verdad, sé que estás viendo este vídeo, vamos, seguro que lo estás viendo, así que muchísimas gracias por este regalazo. Seguramente lo pondré en algún lugar de mi habitación, todas las figuras, o prácticamente todas, son muchísimas. Si no hay 300 o 400 figuras, no hay ninguna. Sé que no está la colección completa, pero da igual, me da igual. Es que simplemente con saber que es una colección personal tuya y que has decidido mandármela a mí. De verdad, o sea, me entra algo aquí dentro que no sé explicar. En fin, hermanos, muchísimas gracias a todos por los 900.000 suscriptores. Nos vemos dentro de dos meses o algo así por el estilo con el millón. Millón, hermanos, o sea, millón. Espero que os haya gustado este vídeo, un poquito personal, pero yo creo que os habrá gustado. Pero bueno, es lo que hay. Habéis visto ahí más a Joel antes que a Fola. Muchísimas gracias a todos por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!